¿Qué tal? Buenos días. Hoy nos encontramos aquí en la fábrica de Equipales Imperial, donde tenemos el gusto de que nos visiten nuestros amigos. ¿Cuál es su nombre? José Manuel Contreras. Y Rocio Contreras. ¿De dónde nos visitan? Venimos desde San José, California. Y a ver, cuéntenos, ¿qué fue lo que les gustó estando aquí en nuestra exhibición de Equipales? Pues nos gustó la verdad que el estilo, las diferentes maderas, pues todo está muy, que no lo habíamos visto en otro lugar, todo está muy bonito. Muy bien, sí, qué bueno que les agradó el modelo. Bueno, una cosa aquí que mencionamos es las diferentes calidades que manejamos. Creo que aquí el vendedor les comentó la diferencia, se sentaron en uno, probaron en otro y se decidieron el que más les gustó. Y esos Equipales, ¿para dónde se los llevan? Nos los llevamos aquí cerca de Ameca, para Los Positos, municipio de Ameca. Saletre. Saletre, aquí en Jalisco, ¿verdad? Aquí en Jalisco. Algo que gusten, que nos recomienden, algo que les haya gustado bastante de nuestro trabajo, nuestra tienda. Pues fuimos a varios lugares y encontramos que aquí están hechos con buena calidad, y es lo que buscamos, que nos dure un buen tiempo, que no tengamos que reemplazarlos en 5, 10 años. Y un buen precio. Sí. Sobre todo, y sobre todo la actitud del personal que tienes, es muy amable y te atiende muy bien. Muchas gracias, pues aquí encontraron, así como dicen, ¿verdad? Las 3B, bueno, bonito y barato. Sí, exactamente, tú lo has dicho. Muchas gracias por visitarnos, y espero van a quedar primeramente, Dios, muy contentos con los Equipales. Muchas gracias. Gracias por visitarnos, hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.